Un informe del Center for Budget and Policy Priorities reveló que las medidas que podría recomendar el Task Force del Congreso como parte de la ley promesa contemplan mismos incentivos industriales que en su momento demostraron que no fueron efectivos en el desarrollo económico de Puerto Rico. Para explicar el impacto de estos incentivos contributivos, se acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela, exprocurador general auxiliar de Puerto Rico. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Todavía no han habido recomendaciones formales, pero ya se habla de algunos incentivos que podrían ser parte de este informe, de este grupo que tiene que hacer recomendaciones de carácter económico. Correcto. El problema con estas recomendaciones preliminares, porque esto simplemente es un borrado, es que se retrotrae a la época de las 1936 y las 30 lo que eran los incentivos económicos de impuestos federales a las corporaciones foráneas o domésticas, en este caso Estados Unidos mayormente, de manera que puedan recurrir, estar en Puerto Rico, tener sus operaciones y poder y no tener que rendir contribuciones federales. Eso pues obviamente tuvo un efecto positivo bien a corto plazo, pero no tuvo un efecto positivo a largo plazo, razón por la cual estamos donde estamos ahora al día de hoy. Y volver a los 1936, pues en cierta medida sería una especie de curita, por decirlo así, al problema económico tan profundo que tenemos. Y sin embargo no se toman en consideración otros proyectos que sí pudieran traer un beneficio económico directo para Puerto Rico a corte o a largo plazo, como por ejemplo el modificar o derogar las leyes de cagotaje, por traer un ejemplo particular. Adicional a eso, estos incentivos contributivos solamente van a beneficiar a las corporaciones que vengan de Estados Unidos y no van a poner en igualdad de condiciones a las corporaciones locales. O sea, básicamente se regresaría a mirar el Código de Restas Internas Federal como la manera de incentivar la economía de Puerto Rico y eso ya lo hemos visto en el siglo XX. Ya lo vimos y sabemos que no va a ser tampoco a largo plazo, porque Estados Unidos precisamente dio esa sendencia de muerte a los 1936 terminando en el año 2006, si no me parece, cuando fue que concluyo y escanoradamente fueron saliendo de Puerto Rico. Y una vez salieron, no han regresado. Siempre se ha hablado de que mucha inversión de Puerto Rico no llega a los bancos y eso es parte del sistema financiero capitalista en el país en el que vivimos. ¿Debería este grupo mirar ese aspecto de la economía de Puerto Rico, de la cantidad de dinero que no pasa por la banca local y cómo eso, si pasara, podría ayudar la economía del país? Definitivamente, porque como usted muy bien menciona, lo único que llegaba a los bancos eran los salarios de las personas, valga la redundancia, asalariadas que recibían su beneficio y su salario cada cierto tiempo y eso se reinvertía en propiedades, en automóviles y esa economía ficticia, o diría yo, que no es real, que no tiene una base fundamental en lo que es una economía de mercado en un país, ya sea soberano o en este caso un territorio, pues obviamente no va a generar riqueza. Eso va a tener alguna especie de espejismo hacia lo que es una sociedad organizada en términos económicos, pero al final del día, como ha ocurrido, las ejecuciones de hipotecas continúan, las ventas de automóviles han disminuido prácticamente a más de la mitad de lo que eran hace 10 años atrás y todo el progreso económico se ha estancado porque no ha habido movimiento de capital real, sino simplemente un espejismo, como dije anteriormente, y una especie de, diría yo, algo que es una purita que no va a la raíz del problema. Hay que ver finalmente cuáles son esas recomendaciones que hace y si este grupo amplía sus conocimientos y la información que reciba, porque ciertamente debería recibir información sobre lo que fueron los incentivos que se dieron en Puerto Rico antes de hacer las recomendaciones al final. Correcto, yo creo que el Task Force es aquí lo más fundamental que inclusive lo que es los miembros de Promesa, porque el Task Force va a tener todas las herramientas y puede escuchar de distintos sectores incluyendo lo que estamos dialogando aquí nosotros, para el público en general, y poder hacer esas recomendaciones precisamente a la Junta de Control Fiscal. Y por eso es que es bien importante que se concientice sobre este tema y hay múltiples estudios sobre lo que se pueda hacer para un desarrollo económico real en Puerto Rico, que yo invito al Task Force Federal, ya que tenemos que trabajar con ellos en estos próximos meses, a que evalúen esas alternativas y podamos desarrollar capital real en Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros como siempre. ¡Adiós!